En la agenda internacional... Parlamentarios de izquierda de Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Brasil conformaron la denominada Comisión Internacional con el expreso fin de denunciar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Poder recoger esos testimonios para poder realizar un informe que después como comisión podamos seguir difundiendo a nivel internacional para que todo el mundo se entere de lo que se vive adentro de Nicaragua. Una dictadura de la más siniestra, que persigue, que tortura, que asesina y que encima hace negocios para ellos mismos. La comisión que se encuentra en Costa Rica pretendía llegar a Nicaragua para solicitar al gobierno de Daniel Ortega una visita a los presos políticos. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses de migración les negaron el paso. Ortega hace algo que no puede decirse que sea un gobierno de izquierda, ¿no? Realmente, digo, la mayoría de los presos políticos vienen del 2018 donde se dio ese gran proceso de movilización. El oficialismo insiste en afirmar que en Nicaragua no hay presos políticos y que hay pleno respeto a las libertades. Hoy los derechos humanos son una realidad. Hoy los derechos humanos son vivos, son restituidos, son materializados. Por su parte, la Comisión Internacional asegura que buscará a más países de América Latina en busca de apoyo. El respaldo enérgico y con determinación a la labor que estamos llevando adelante por la libertad de los precios y precios. En Nicaragua hay más de 190 opositores apresados por razones políticas, según distintas organizaciones de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.